En Carmen de Areco nos caracterizamos por ser solidarios. Y siempre ponernos en el lugar del otro ante cualquier problema o emergencia. La pirotecnia no es una problemática aparte. Afecta a personas que sufren el trastorno del espectro autista. A niños, adultos mayores y mascotas. Y es por eso que necesitamos el compromiso de todos y de todas. Para que podamos pasar unas felices fiestas.